tercera iglesia versículo 12 la iglesia de pérgamo este es fuerte yo le he puesto espíritu de apostasía ¿sabe lo que es la apostasía? apostasía es distanzamiento esta iglesia de pérgamo tenía dos situaciones era una iglesia apóstata una iglesia que le daba igual estar con Dios hoy o mezclarse con las cosas del mundo con las cosas de Satanás le daba igual ellos no veían la distinción la diferencia entre algo santo y algo inmundo yo no puedo participar de las cosas del enemigo tengo que estar definida o soy de Cristo o del otro pero yo soy de Cristo y usted la doctrina de Balaam está en el antiguo testamento yo no sé si usted se acuerda de Balaam Balaam es aquel que le habló a un burro ¿se acuerda? un burro le habló, su asno le habló ¿por qué me pegas? si tú eres más duro de cabeza así más o menos y Balaam que era enemigo del pueblo de Israel le dijo a Balaam dime cómo yo puedo hacer que el pueblo de Israel se venga abajo y este Balaam es de los que dice ¿será que Dios me da permiso para maldecir a su pueblo? hay cosas que usted no tiene que preguntar si Dios le va a permitir o no usted tiene que saber que Dios nunca le va a permitir a usted meterse contra la niña de sus ojos en una iglesia que decía vamos a todo el mundo como aquellos que dicen todas las religiones del mundo llevan a Cristo esa es la gran mentira que Satanás quiere que la gente sepa ninguna religión lleva al cielo solo Cristo es el único camino que lleva al cielo no es la religión es Jesús de Nazaret nosotros los cristianos tenemos que ser gente fiel de una sola pieza yo no puedo permitir que la doctrina de Balaam entre entre nosotros tengo que ser fiel a Dios la iglesia de Tiatira dice conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras diga conmigo wow fenomenal van en crecimiento conoce las obras el amor la fe el servicio la paciencia y que lo que estás haciendo ahora es tremendo pero tengo unas cuantas cosas contra ti yo nada más aquí hago un análisis y un altito para que usted piense gloria a Dios que nadie escucha tus pensamientos solo Dios pero piensa si Dios te estuviera haciendo ahora mismo una radiografía de tu vida ¿cuál sería el pero que te encuentra? había aparentemente una mujer dentro de la iglesia de Tiatira llamada Jezabel esta mujer Jezabel aparentemente ella era una mujer de mucha influencia que entró imponiendo su forma de pensar ella le llamó la atención posiblemente las cosas de Cristo pero quería traerse el mundo a las cosas del Señor le gustó el cristianismo pero dice la Biblia que ella seducía a los cristianos para que estuviesen con ella en fornicación les enseñaba su doctrina a la iglesia de Tiatira les decía a ellos vénganse conmigo no importa podemos podemos hacer de todo versículo 21 le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta diga conmigo cero y va una pero no quiere arrepentirse de su fornicación cero y va en dos cada uno va a recibir de acuerdo a lo que está haciendo me explico iglesia te quiero decir que viene tu tiempo en cada lugar donde tú estás viene tu tiempo sea secularmente tú no tienes que hacerle cerrucharle el piso a una persona espera que Dios te va a poner a ti adelante y no atrás espera hay personas que les gusta la murmuración para dañarle el ministerio a otras personas eso se llama envidia y celo usted nunca se preste la murmuración hay espíritus mezclados allí eso no viene de Dios nosotros tenemos que esperar nuestro tiempo ser pacientes obedientes la rebeldía la castiga Dios pero simplemente Dios es un Dios de orden y Él va a poner las cosas en orden nuestra vida tiene que estar en orden amados aquí en estos en estas iglesias nosotros vemos un Dios que está hablando yo conozco tus obras a mí no me vienes con cuento tú puedes engañar a quien sea pero a mí no me engañas Apocalipsis 3 conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto a Sardis le dijeron diga conmigo tienes nombre de que vives pero estás muerto te llamas renovado salvo pero estás muerto wow te llamas aleluya pero estás muerto santo que Dios examina nuestro corazón Señor yo quiero estar vivo contigo amado hay gente aquí no pero hay personas que vienen a la iglesia y escuchan palabra y escuchan palabra y por aquí entra y por aquí sale versículo 5 me llamó mucha atención de capítulo 3 de Apocalipsis versículo 5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas subraye y no borraré su nombre del libro de la vida lo dejo ahí si él está diciendo no voy a borrar tu nombre si vences que significa lo otro que si no vences borran tu nombre del libro de la vida esto es diferente a la doctrina de muchos hay doctrinas en algunas iglesias evangélicas que dicen tú puedes hacer lo que sea que Dios te perdona yo creo que va en un libro de la vida donde Dios va a decir así Pedro ¿quién viene ahí? ahí viene Ilia Carrera para no decirle el de ustedes ¿quién? y hay un ángel Ilia Carrera vamos a ver ¿de dónde viene Pedro? de Panamá y nos empiezan a buscar ¿está o no está? y yo estoy ahí claro déjenla pasar que aquí apareció su nombre sí claro él no está 班 ahí no está Gracias.